Epa mi gente de calabozo, aquí vamos a hacerle el unboxing a Neotopia, este fue un juego que fue lanzado en el Gen Con del 2023 y básicamente estás en el año 2055 y cada jugador representa un emprendedor visionario que quiere crear la ciudad más avanzada del planeta, pero las ciudades que sí dependen de la comunidad, de energía sostenible, bla bla, pero en realidad nada de eso importa en este juego, porque este juego es extremadamente abstracto. Aquí pueden ver el libro de reglas, bastante corto, son apenas como 4 o 5 páginas, o sea de verdad que no es mucho. Estos son los contadores de los puntos, este es el timing del juego, aquí ponen las piezas que van cada turno y cuando eso se acaba sale la última ya. Ahí están los tres ciudades donde vamos a poblar y a competir. Y miren las piezas, son muy bonitas, estos son los materiales, los recursos que salen al tablero a producirse cada vez que se acaban. Y estas son las cartas que son como, esta es la parte abstracta del juego. Ustedes ven que las cartas tienen los símbolos de los recursos. Bueno, cada jugador tiene que formar esos patrones, ¿no? Pero esos patrones en cada ciudad, o sea lo producen en la ciudad y escoreas en la ciudad donde pusiste el patrón. Entonces al final vas a tener tres scoring track, uno por cada región del tablero. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que es bien interesante de este juego, que en este juego tú tienes tres scoring track y los tres scoring track van a escorear, pero los dos, los dos más altos, escorear normal y el más bajo va a escorear multiplicado por tres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te obliga, no te quedes atrás en alguna de las regiones, tenga que armar la ciudad en todas las regiones. Bueno, fue muy bueno, lo recomiendo. Espero que les haya gustado. Chao calabozo.